Los concejales del Grupo Municipal Popular hemos presentado una declaración institucional en relación a la decisión adoptada para la gratuidad de los libros de texto de los alumnos de primaria y de secundaria, obligatoria, solicitando en esa declaración institucional a la Generalitat Valenciana lealtad y coordinación institucional para hacer efectiva esa gratuidad de los libros de texto que se han anunciado y también instando a la Generalitat a que articule cuanto antes el procedimiento necesario para hacerlo realidad. Asimismo, solicitamos también a la Generalitat Valenciana que incluya criterios de renta familiar para la confesión de dichas ayudas, estableciendo, por tanto, de manera justa y distributiva el acceso a esas ayudas en función de las rentas familiares.